El presidente López Obrador le restó importancia a la negativa del secretario de la Defensa Nacional de comparecer ante la Cámara de Diputados para hablar sobre el hackeo sufrido hace algunas semanas. Los famosos Huacalix, el secretario Luis Cresencio Sandoval, hizo una contrapropuesta y citó a los diputados en las oficinas de la Defensa. López Obrador dijo que el hackeo no afecta a su gobierno, pues hay transparencia sobre las acciones que realiza el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Es la politiquería, no le den importancia a eso, no es nota, no, 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 no es nota. Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo, eso sí es nota. Y que los medios ya que le cambien, no les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos, no es que no me preocupe, es que no nos afecta.